Hola amante de la música, en este vídeo hablaremos sobre el concepto más loco de la teoría musical Y es muy importante para saber cómo funciona el sonido y por qué la música tiene ese efecto sobre nosotros Esto es algo que mucha gente no conoce, incluso los mismos músicos Yo tampoco lo sabía hace unos pocos años que estaba estudiando la universidad Pero de lo que vamos a hablar en esta ocasión es La serie armónica Lo que acabas de escuchar es parte de la serie armónica y estos sonidos se encuentran en la naturaleza Y están presentes cada vez que suena una nota musical Entonces, cada nota es en realidad el conjunto o la combinación de muchísimas notas pequeñas que suenan al mismo tiempo Cada vez que tocas una nota en tu instrumento, escucharás la combinación de estas pequeñísimas notas más agudas Las cuales llamamos armónicos Las cuales son relativas a la nota que está sonando en ese mismo momento Pero, ¿cuáles son estas notas o armónicos? Muy sencillo, para ello existe un simple patrón Básicamente, cada vez que suena una nota También estarás escuchando la frecuencia que vibra al doble de velocidad Luego otro sonido que es tres veces más rápido Luego otro que es cuatro veces más rápido Cinco, seis, siete, ocho, nueve Teóricamente suenan todas las frecuencias que son múltiplos de esa nota original Hasta el infinito Al infinito Y más allá Pero, en realidad, solamente podemos percibir unos cuantos sonidos o unos cuantos armónicos con nuestros oídos Veamos un ejemplo Aquí tengo una guitarra Que si nosotros tocamos una cuerda Obviamente la cuerda Va a vibrar Y esta vibración, que es el sonido más grave Va a ser la que determine cómo se llama esta nota Así que, este sonido que es el más grave Es el que llamamos como fundamental Si nosotros nos imagináramos la vibración de las cuerdas de esta guitarra en cámara lenta Veríamos cómo la cuerda vibra Y se mueve de orilla a orilla por todo el largo de la misma De ida y vuelta Pero también escucharíamos los múltiplos Que sonarían dos veces más rápido Tres veces más rápido, etc A estas ondas que se mueven más rápido Son los que llamamos armónicos Y dependiendo del instrumento De qué material está hecho De qué tamaño es Cómo es su construcción E incluso la forma en la que tocamos Esto va a determinar el volumen de los armónicos Es por eso que suena tan distinto Tocar una nota cerca del puente A que si lo tocáramos Más cerca de los trastes Entonces la forma de tocar también influye En la cantidad y calidad de los armónicos que escuchamos Lo mismo pasa con un instrumento de viento En este caso es una columna de aire la que vibra Esta también es la razón de por qué dos instrumentos distintos Tocando la misma nota suenan tan diferentes De hecho la nota principal, la fundamental Suena idénticamente igual en ambos instrumentos Lo que cambia es el volumen de los armónicos presentes Y esto es lo que le da su cualidad sonora A cada uno de los instrumentos Por ejemplo aquí tengo dos instrumentos Un clarinete y una guitarra Ambos tocando la misma nota Sí, es muy fácil distinguir cuál es cuál Pero si analizamos sus armónicos Que son las mesetas o las puntas que destacan Vemos a la izquierda la nota fundamental Y también vemos que mientras más a la derecha Más armónicos agudos aparecen Y cada vez suenan con menos intensidad Casi casi hasta desaparecer Fíjate en la diferencia en el volumen de los armónicos En la guitarra los armónicos más graves Están más presentes que en el clarinete Pero ahora vamos a ver qué pasa Si eliminamos las frecuencias más agudas de poco a poco Ahora ambas notas suenan casi idénticas Solamente estamos escuchando la pura nota fundamental En el momento que yo supe esto Mi cabeza explotó Ahora esta nota que escuchamos es un sonido puro Ya que no contiene armónicos Y también es llamada onda sinusoidal Básicamente una onda sinusoidal Es una onda perfecta Por lo tanto las ondas sinusoidales son notas puras Y con estas notas puras nosotros podemos recrear Muchos sonidos de instrumentos Y esto significa que con cualquier combinación de ondas sinusoidales Podemos recrear el sonido de diferentes instrumentos Ahora veamos este programa Con este sintetizador podemos unir varias notas puras Por lo que si tocamos esta nota En esta gráfica vamos a poder combinar armónicos individuales Así que veamos cómo se escucha Aquí vemos un fenómeno muy interesante Las primeras notas hacen un acorde Y un acorde mayor Por lo que todos estos armónicos sonando juntos Suenan como un acorde Pero qué pasa si tocamos una escala O una pequeña melodía Si se fijan con este sonido que creamos Que parecía un acorde Ahora tocamos una escala Ya nos deja de sonar como acorde Ya no suena como un acorde Suena simplemente como cualquier otra nota Bien, ahora vamos a añadir más armónicos al azar Y veamos qué pasa Vemos entonces que se crea este sonido raro y disonante Sí, algo como esto no suena tan bonito Pero qué pasa si tocamos con esto una melodía Si se fijan ya no suena tan mal Sí, es como cualquier otra nota Simplemente tiene un diferente color O un diferente timbre Por ello el usar diferente combinación de armónicos Es una de las maneras que tenemos Para crear de manera artificial Sonidos que se asemejen a los instrumentos reales Esto podría sonar como una trompeta Pero obviamente necesita más detalles ¿Qué pasaría si tenemos muy pocos armónicos graves Y añadimos muchos armónicos agudos? Si se fijan suena como un zumbido Ahora vamos a añadir armónicos al azar Así que este es el primer paso Para crear nuestros propios sonidos desde cero Y esta es la forma en la que se crean Muchos de los sonidos que se utilizan en la música electrónica Si estás sorprendido Por favor déjamelo aquí en los comentarios Yo cuando supe esto Fue toda una revelación para mí Por supuesto hay muchos sonidos en la naturaleza Que no suenan a una frecuencia constante Muchos de estos sonidos no generan armónicos Que podemos notar y que podamos escuchar Y al igual que en el mundo real Existen muchas imperfecciones a la hora de tocar un instrumento Por lo que cualquier pequeño detalle Va a hacer que los armónicos El volumen de estos cambien Sí, es por eso que en el ejemplo de una guitarra Cuando tocamos con las cuerdas viejas Sí, el sonido es de menor calidad Que si tocáramos con cuerdas nuevas Y también hay que tener en cuenta Que es imposible sacar O tocar una nota pura Una nota sin armónicos en el mundo real Sí, ya que todo vibra a ciertas frecuencias Por lo tanto va a crear armónicos E incluso el hecho de que suene la uña raspando la cuerda O que suene el arco frotando las cuerdas de un violín Todo esto es parte del sonido particular de cada instrumento Pero hay una cosa que es igual de asombrosa Sobre la serie armónica Y es que esta es la base De todos los acordes Y todas las escalas que conocemos hoy en día Es la razón de por qué ciertas notas sonando al mismo tiempo Suenan bien para nuestros oídos Sí, no fue como que en el año 1300 antes de Cristo Alguien impuso estas reglas musicales Y dijo que teníamos que tocar de esta forma Utilizar estas escalas Y todos estuvimos de acuerdo desde entonces No Fueron las leyes físicas del universo Las que determinaron la relación de estos sonidos Mucho antes que la música existiera Y mucho antes que los seres humanos existiéramos Sí, por eso esto es una ley Que todo sonido que vibra a una frecuencia constante Va a generar armónicos Como puedes ver y escuchar en esta partitura Los sonidos de la serie armónica Corresponden a la mayoría de los sonidos Que nosotros utilizamos en la música moderna Si este do más grave es la fundamental Entonces la nota que suena al doble de velocidad También va a ser un do Y el sonido que vibra tres veces más rápido Que esa nota original Va a ser un sol Y la nota que suene cuatro veces más rápido Va a ser otro do Y así sucesivamente Por lo tanto el primer intervalo que tenemos Es una octava Luego tenemos una quinta Entre el do y el sol Después tenemos una cuarta Entre el sol y el do Luego una tercera mayor Entre el do y el mi Luego una tercera menor Etcétera, etcétera Así que si tocamos este do Vamos a ver que en la serie de armónicos Aparecen varios do Que suenan al mismo tiempo O sea que este sonido de do se repite Pero si aparte tocamos una nota de mi Vemos que también aparecen muchos mi En la serie de armónicos Y estos mi Algunos de estos mi Corresponden a los mismos mi Que los que aparecen en la serie de armónicos O en la serie armónica de do Si, esta relación hace que estas frecuencias Vibren Y que para nuestros oídos suene placentero Si, es por eso que Esa tercera mayor para nosotros Suena consonante Si, y la razón por la que suenan Tan bien para nosotros Es porque nuestro cerebro Está haciendo matemáticas Por ende, una octava son dos notas Con relación de dos a uno La siguiente simple relación Es una quinta justa Si, una vibración de tres a dos Una cuarta es una relación de cuatro a tres Y fíjate entonces que los sonidos Más agradables para nosotros Los sonidos consonantes Son aquellos que tienen Las relaciones matemáticas más simples Y bueno, eso ha sido todo por este video Déjame acá abajo en los comentarios Si ya conocías sobre la serie de armónicos Que te pareció Y si te gustaría ver algún otro video Explicando algún concepto de teoría musical En este canal Si este video te gustó No olvides darle me gusta Suscribirte Y darle click al botón de la campanita Para que no te pierdas más videos como este No olvides seguirme en todas mis redes sociales Y también déjame anunciarte Que mi curso de guitarra Está ahora con el 50% de descuento Aquí abajo en la descripción Para que si estás interesado En aprender guitarra desde cero O mejorar tus habilidades en este instrumento Vayas al enlace que está acá abajo Y comienzas a aprender guitarra Mi nombre es Juan Martínez Y nos vemos en la próxima Bye